Gracias, buenas tardes. A partir de hoy, los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre están en las calles fiscalizando a aquellas personas que faltaron por renovar su marvete. No hay prórroga, señores. No había prórroga desde octubre 18 hasta ayer. El director de la DGI, Luis Valdés, lamentó que quienes no compraron a tiempo su permiso de circulación vehicular deban pagar sanciones. Sin embargo, resaltó que fue mínimo el porcentaje faltante en comparación con periodos anteriores. Lo que más lamento no es el tema de que paguen una penalidad, sino el hecho de que ahora vaya el cúmulo de personas, a la aglomeración de personas, a las administraciones locales y de una vez empiezan a decir que el servicio es malo, que no se le da el servicio como es, porque quieren ir a la administración local y salir inmediatamente. Y desde luego, cuando 150 mil personas se aglomeran en las administraciones locales, no se le puede dar el servicio como si fuera normal. Mientras que ciudadanos que compraron a tiempo el impuesto resaltaron el periodo en el que se inició el proceso y respaldan que no se otorgue prórroga a los morosos. Yo la renové a tiempo con sacrificio, pero la renové, porque hay que renovarla. ¿Cómo uno sale a la calle si no tiene su placa? ¿Sabe para dónde que van? Para el canódromo. Y allá sale peor. Se gata más que lo que es de sacar la placa. Fue suficiente, más que tres meses. Si usted no consigue 1.500 pesos en tres meses. Caramba. Que paguen el recalgo ahora, porque lamentablemente, yo creo que fue más que suficiente. Usted los halla en tres meses, hermano, juntando. Yo lo cogí en prestado y yo pagué y saqué mi placa. Y resolví temprano. Me evité todo este mal rato que se está pasando ahora en la fila, hermano. Sobre denuncias de que se habían agotado los marbetes hasta el día de ayer, aún sin vencer el plazo, el funcionario dijo que esto pudo deberse a que algunas entidades financieras tuvieron más demanda de lo que habían solicitado. El director de la DGI destacó además que en este proceso de renovación de marbetes se han recaudado hasta la fecha más de 2.400 millones de pesos. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias. Gracias.